... Desde las pantallas de TVO San Vicente que llega a su hogar a través de la señal Coltragüe, canal 11 en San Vicente y canal 10 en Santa Cruz, les damos un cordial saludo. Les contamos hoy día al inicio de este programa, le queremos dar las gracias a la gente que nos acompaña a través de las diferentes emisiones que hemos tenido, agradecer la crítica fraterna, agradecer los consejos, los elogios y todo lo que nos han compartido ustedes durante esta semana. Entre los objetivos de este programa está hacer un análisis y una reflexión del quehacer de la región y de la comuna. Hoy día nos vamos a detener en nuestro San Vicente y vamos a hablar de un interesante tema que es el emprendimiento. Emprender significa iniciar un negocio o una obra. Generalmente es un proyecto que se lleva a cabo con dificultades, con tropiezos y para hablar de este interesante tema es que hoy día tenemos a dos invitados de acá de la comuna. Agradecemos la asistencia en nuestro panel de la señora Luz Carter. ¿Cómo está señora Luz? Un gusto de que me hayas invitado y que yo haya llegado y tener acceso de llegar a usted. Muchas gracias. Y de Sandro García. ¿Cómo estás, Sandro? Gracias, Mariana. Lo habíamos tenido ante a Sandro en otro rol acá como representante de la Junta Vecino. Sí, como Junta Vecino. Lo vemos aquí como multifacético y hoy día en el tema del emprendimiento. Sí. Una de las características del emprendedor es tener claro quiénes somos, ¿cierto? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cómo se definiría la señora Luz Carter? ¿Quién es emprendedora? La señora Luz Carter es una persona que empezó primeramente con miedo y por las circunstancias a las que la vida la llevó. Si bien es cierto, yo quedé abrazos cruzados con una hija de ocho años. El dueño de la casa fallece y más encima los familiares del difunto vinieron y me sacaron de la casa con hijito. Entonces la ley amparó a la menor de edad y yo bajo ese tropiezo y de atropello yo me paré, me levanté y dije no voy a dejar que a mi hija me la atropellen ni mi persona tampoco, me voy a aferrar al espíritu de la vida, al espíritu de hacer algo por el bienestar de mi hija y mío y no dejé que me atropellaran. Y de ahí, de la noche a la mañana, le pedí a mi Dios que me dé inteligencia suficiente para poder sobrellevar esta situación que me dejó abrazos cruzados. Y de la noche a la mañana yo me arrodillé y le dije a mi Señor, Señor, si Tú me dejaste para que yo me quede en este mundo, muéstrame el camino. Y sin querer, y sin que yo llame, vino mi hermano, vino con una mochila a la espalda y me dijo hermana, ¿por qué lloras? Porque no tengo trabajo. Y me dijo, yo viajé para enseñarte la técnica del tejido en Totora. Sin haberlo conversado antes. No, no. Y resulta que me dijo, ¿te acuerdas que la otra vez me ayudaste a hacer un paraguas de Totora? Hazlo. Pero hermano, no tengo Totora. Pero yo no vine con las manos vacías. Mira, en esta mochila yo traje Totora. Te traje una rueda, que era una llanta de bicicleta, y me dijo, ¿te acuerdas cómo poner los hilos? No. Mira, yo lo voy a hacer. Pone atención. Lo voy a tejer y te lo voy a desarmar. Pero tú lo tienes que volver a hacer. La primera vez que lo hice me dijo, desármalo. Está malo. Y sin abrir la boca, me dijo, hazlo de nuevo. Cuando ya terminé la segunda vez, mi hermana me dijo, ¿sabes, Luz? La primera vez que tú hiciste el paraguas en Totora estaba bien hecho. Pero dudaste de ti misma. El segundo estaba más bien hecho como el primero. Pero ahora, a lo que vine, eso está. Este es tu trabajo. Este es tu camino. Tu hija por delante. Tu pena por la detrás. Y aquí tienes. Que tu inteligencia te dé para el camino que tienes que seguir. Y sin querer formé una empresa. Qué lindo. Ya vamos a hablar de los inicios. Vamos a escuchar que Sandra nos cuente un poco también qué es, digamos, la empresa en la cual tú estás, que se llama Servicios de Banquetería y Garzones a Domicilio. Claro. A ver, esto empieza por una necesidad más, una necesidad netamente de más dinero. Yo siempre he dicho que nosotros las personas tenemos que tener más que un trabajo. Para ayudar más al núcleo familiar. Y comenzamos, como mi trabajo siempre ha sido de garzón, conversamos hace muchos años. ¿Y vienes de una familia también? Y todos trabajan en restaurantes, o sea, realmente todos nos dedicamos a esto. La mayoría de grupos son mis familiares. Y comenzamos a hacer eventos, a garzanear primero. A garzanear, a garzanear, todos los fines de semana. Teníamos mucha pega, hasta actualmente igual. Y después seguimos diciendo, pucha, ¿y si podemos hacer esto? ¿Podemos hacer un cóctel? Y coincidimos un cóctel. Fumos aprendiendo, fumos mirando. Aprendíamos todos los mismos maestros de cocina. Y íbamos mirando, ayudando, siempre ayudando para poder aprender más. Llegó un momento que nos dijeron, ¿sabes? Que necesito que me hagan un matrimonio. Y yo creo que tú me lo voy a hacer. Y yo dije, ya, pues hagámoslo. Sin haber hecho nunca un matrimonio. Yo solo entregarzanear, mirábamos cómo se trabajaba. Así que decidimos hacer un matrimonio con mi hermana. Buscamos garzones y nos salió bien. Salió todo perfecto y decidimos armar la arquetería. Y comenzamos a comprar losas. Bueno, de principio arrendábamos todo. Arrendábamos la losa, los platos, las copas, los cubiertos. Todo se arrendaba. Ahora actualmente no. Actualmente tenemos otra losa. Igual nos faltamos en ese proceso de comprar mucho más. Porque queremos empezar a arrendar. Y comenzamos a comprar cosas. Y ahí empezaron a salir pegas. Son como automáticos. Y esta misma cosa en las redes sociales. Nos ayudaba mucho nosotros en estos últimos años. Actualmente, yo digo, estamos haciendo casi todos los fines de semana. De a dos pegas, de a una en trabajo, en eventos. Tanto como servicios de garzones, como banquetería completa. Así que comenzamos así, pues de a poquito y subiendo. Perseverando. Yo creo que la tranquilidad es lo primero. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Bueno, nosotros llevamos como ocho años ya. Estarizado como banquetería, claro. Y usted, señora Luz, ¿cuánto tiempo que lleva con este...? Por el 26 de julio, cumplo tres años. Tres años, es poquito. Sí. ¿Y en qué etapa está, señora Luz, hoy día? Ya, por ejemplo, ya está fortalecida, está estable en algún lugar, o va a las ferias. ¿Cómo es su trabajo hoy día? El lugar físico lo tengo en mi casa, donde yo vivo con la hija. Tengo sala de venta, tallero y oficina. ¿Dónde está su casa? Sí, en la localidad de Hidagüe, cerca de La Porta. Ya. Y ahí tengo mi sala de venta, mi taller y mi oficina comercial, en donde tenemos un lugar apto para recibir a los clientes y a los turistas. Porque como estamos en el camino hacia el fondo de Millagüe, de La Vida Millagüe, pasan muchos turistas el fin de semana. Entonces, como tengo señalizado con pendón cuánto le falta para llegar a la casa, llegan en forma fácil. Ah, qué bien. Sí, está todo coordinado. Y además, nosotros la vemos acá en la plaza, cuando hay ferias de... Sí, en el taller ejecutamos el trabajo de hacer los productos a pedido o normalmente lo que nosotros nos desarrollamos en cada feria. Y de ahí salimos a las distintas localidades aledañas de la comuna. Y en el caso tuyo, Sandro, ¿en qué etapa está tu empresa? Ya con ocho años de trayectoria, atiendes a públicos de acá, de San Vicente, de la región, ¿cómo está eso? Sí, bueno, nosotros comenzamos, como te decía, muy chiquititos y hemos ido creciendo durante los años, ¿ya? Actualmente hemos salido para todos lados, hemos ido a Santiago, hemos ido a Rancagua, el sexto sábado vamos a Requinua, ya tenemos matrimonio con 150 personas. Y hemos ido saliendo de a poco de la región. Primero era aquí en Pembo, nos pasábamos de Las Cabras o llegábamos a Pichidegua, a ver a los muchos, ¿ya? Pero ahora hemos estado recorriendo, obviamente, muchas veces por esta misma cosa de las redes sociales, ¿ya? ¿Y cómo compatibilizas tu trabajo formal con esto de...? Es muy difícil, es muy complicado, es complicado trabajar... ¿Pero ahí delegas funciones? No, tengo que hacer un reo de cambio de turno, ahí tratar de mañarquear el sistema, a veces no salen, a veces hay que trabajar igual, pero creo que tengo un grupo bastante fiatado, tengo un grupo suponente bueno, que solamente es necesario dejarles pautas, la pauta del trabajo y ellos solamente ejecutan. Obviamente yo llego un poco más tarde, pero siempre llego, siempre estoy en Las Pegas, siempre estamos ahí. ¿Entiendes? Y generalmente hemos estado saliendo para todos lados, ahora estamos viendo la posibilidad de una empresa, estamos tratando de hacer unas alianzas con una empresa productora, así que ahí estamos de a poquito. Y señora Lu, en el caso suyo yo la veo con un lenguaje, con empoderada, digamos, de este tema del emprendimiento, usted ha tenido la posibilidad de capacitarse, ha tenido apoyo de los organismos, digamos, de gobierno, en la cual están apoyando a la pequeña empresa, ¿ha participado de eso? Sí, mire, eso es una privilegia en este sentido que usted menciona, porque yo llegué al programa Jefas de Hogar y de ahí empezó en todo el enlace porque vieron en mí capacidades que a lo mejor en otras personas no era tan visible. La Jefas de Hogar de la Municipalidad. De ahí se formó el fomento productivo y el municipio a través del alcalde que también yo mostrando y demostrando le di a entender a las personas que yo no soy una artesana sencilla ni común, yo rompí todos los esquemas y en esa faceta yo me quedo, ¿por qué? Porque si yo fui capaz de desarrollar mi inteligencia a formar una empresa y tener personas que trabajan en común a lo que yo necesito, se abrieron todas las puertas. Estoy acompañada con la entidad de FOSI, Cercotec que me paró en la oficina, FOSI me puso la luz para poder tener mi taller. ¿Ha presentado proyectos usted? Presenté proyectos y fui a ganar y esa era mi meta. Cuando yo me dijeron, señora Luz, usted es una de las ganadoras de Cercotec, capital abeja, por un millón ochocientos mil pesos, mi impresión fue, ¿yo? ¿Entretanto? Entonces me dijeron, señora Luz, usted tiene que ir a pelear el proyecto Arrancagua. Le aseguro que no dormí. Pensando que me iban a preguntar. Otra vez, señor, da mi inteligencia. Y fui con todo, porque yo estuve en una oficina con cinco personas que la estaban mirando, observando, buscándole preguntas, pero una de las consultas que me hizo el joven señor Luz, ¿será factible pasarle un millón ochocientos mil pesos si usted no tiene la experiencia ni el recorrido de las demás personas que tienen en su rubro, 10, 15 años ya, hasta la fecha, y usted recién lleva un año? Bueno, entonces le dije, joven, a usted mismo que usted me está preguntando, ¿usted nació sabiendo? Mire, si bien es cierto, usted se está evocando en el tiempo, ¿no será más aplaudible de que si yo no tengo trayectoria ni tengo recorrido, en un año yo he sido capaz de tener sala de venta, sala de venta y el taller? Y si ustedes me dan la garantía de ganarme el proyecto y tener mi oficina comercial para atender de mejor manera al cliente, ¿no será más aplaudible eso que yo esperar 15, 20 años? Mire, yo soy un caminante que tal vez no tiene camino, pero sí me voy a hacer camino al andar, y ustedes van a ser los primeros en saber que la señora Luz, mire, es una ganadora, yo no necesito, yo les dije más atención, yo necesito que me ayuden, ¿por qué? Porque yo no tengo las posibilidades de tenerlo, en cambio ustedes me están haciendo la propuesta, me calificaron, ¿en qué topamos? ¿En qué topamos? Entonces, si yo tengo la confianza y la autoseguridad, ¿por qué ustedes no me creen? Y ahora mire, cuando me gané y tuve que ir a recibir el premio, ¿quién es que estaba en duda? Usted o yo, mi señor, ustedes. Y voy a seguir dando que hablar. ¿Y se encontramos un examinador? Sí, sí, ellos fueron los que se pararon en primera instancia a aplaudirme, porque yo, aparte de eso, di un discurso de agradecimiento, y todos quedaron contentos y agradecidos por las palabras que yo expresé en ese momento. Qué bien. Y siempre evocando la idea, gracias Señor por darme tanta sabiduría e inteligencia. Qué bien. Y en el caso tuyo, Sandro, ¿tú solo has, digamos, has tenido alguna capacitación en lo que tiene que ver con microempresas, o has sido autodidacta y con todo este tema, digamos, de tu trayectoria familiar? Claro, nosotros, nosotros nunca hemos estado en un proyecto, a ver, a ver, a ver, a ver esas cosas, en el curso de la barça lo conversábamos. Nosotros nunca hemos postulado un proyecto, fósil y señal, porque siempre lo comprábamos complicado, esta misma cosa que se dice usted, que terminan así como, y que los amigos, y que los mismos de siempre, porque generalmente son los mismos de siempre que sacan los premios, que sean estas platas. Nosotros empezamos a comprar las cosas por nuestros propios bolsillos, juntábamos las platas, juntábamos, hacíamos ventos, juntábamos, juntábamos, juntábamos y comprábamos lo que nos faltaba. Y así fuimos creciendo, un poco, pero siempre por las mismas. ¿Te entusiasma lo que nos cuenta la señora Luz? No, no tiene, pero es para admirar realmente. Te entusiasma, digamos, participar también en el proyecto y ves como más esperanza. Bueno, las pequeñas empresas surgen en la época, como usted nos compartía también, y Sandra nos compartía, como en la época en que hay necesidades, en la época en que uno está sin trabajo, que requiere de mayor ingreso, o también surgen en los momentos en que hay mucho desempleo. El gobierno hace ya varios años que está, digamos, apostando por las pymes, porque son los que están generando trabajo. ¿Cómo es el caso de usted? ¿Tiene gente a su cargo, aparte de, digamos, de usted como familia verse beneficiada? ¿También hay otra familia y otra gente que está beneficiada con este labor que usted está desarrollando? Mira, desde que comenzó este proyecto he tenido a la persona que ha estado siempre al pie de cañón conmigo, y se trata de la persona que siempre me acompaña y corta a la doctora. Si bien es cierto, yo le pago mensualmente o por carga cada vez que él sale, pero aparte se agregó de que él sabe manejar y me transporta a las diferentes localidades o regiones del país. Entonces, hace doble función. Ahora, ¿qué pasa? Que la señora Luz aprendió a manejar, se compró el cacharrito hace dos semanas atrás, y estoy preparándome para antes del fin de mes de mayo sacar la licencia. Ya fui ahora en la mañana a consultar, a ver qué posibilidades tengo, saqué la información por internet sobre la clase B, y ya me tengo que poner en campaña, manejo, pero sin licencia. ¿Qué tengo que hacer? Acordarme a lo que dice la ley, y yo no quiero andar manejando asustada, pero que se maneja, se maneja. ¡Qué bien! Y en el caso tuyo, Sandra, tú nos contabas recién que tienes como bastante gente a tu cargo. ¿Cuánta gente más o menos está a cargo tuyo ahí? Nuestro grupo se consiste en 20 personas. Ese es el grupo que trabaja con nosotros. Estable. Claro. Y en algunas ocasiones puedes tomar más. Claro, hemos hecho pegas grandes, en las cuales se requiere más gente. Ya llevamos más garzones, más tabucinas, pero siempre hay gente que sabe. Yo no llevo gente que va a aprender a trabajar. Y gente del rubro. Claro, claro. O sea, es gente que siempre trabaja conmigo. Hemos trabajado de una u otra forma, hemos trabajado juntos. Entonces uno sabe cómo trabajan. Porque yo igual soy bien estricto en el sentido de la banquetería, porque ahí me exigen. Entonces, como a mí me exigen, yo también exijo. Yo soy bien repesado en el sentido también. Pero generalmente le doy trabajo a 20 personas. Generalmente trabajan como 7, 8 los fines de semana y nos vamos dando vueltas. Salen unos fines de semana y se van dando vueltas, sale otro grupo, así para que todos vayan rotando. Para que sea equitativo. Claro, para que se roten, porque si no hay indicada, sabes que, bueno, llevo dos semanas y no me sacaban. Y ahora estás conmigo, hicimos compromisos. Entonces, hemos estado rotando a la gente, llevando... Obviamente que hay una garzón, obviamente que por ser la Nati, la niña de la... Gusto Fulobono, porque es la regalona de nosotros. Es una máquina, que le digo yo. Ella va a todas, a todos los eventos. Ella sigue a todos los eventos. Es como tu mano de techo, digamos. Claro, pero la techo es la que yo dejo las pautas y ella es la que se diga a acatar lo que yo digo. Qué bien. Pero, obviamente, le damos como a 15, 20 personas de trabajo. Y un garzón, generalmente, está ganando 25 mil pesos por arriba por evento. Hasta 50, 60, depende de la vega y depende de donde vayamos. Pero eso. Qué bien. Y, bueno, yo creo que así como la señora Luz nos entusiasma hoy día con todo su, digamos, su ímpetu que tiene en esta labor que desarrolla, hay mucha gente que nos está viendo y a lo mejor que hoy día está pensando, pucha, yo también necesito o siempre he tenido la idea a lo mejor de desarrollar tal actividad que tal vez me iría bien. ¿Qué consejo le daría a usted a tantas mujeres, hombres, dueños de casas, jóvenes, que hoy día a lo mejor tienen las ganas de emprender? ¿Qué consejo le daría a usted? Mire, aquí en San Vicente están todas las entidades posibles para aferrarse a la mano de lo que usted quiera hacer. ¿Qué pasó conmigo? Que a mí me cambiaron de pie a cabeza en forma mental, porque uno mismo se limita y uno mismo no conoce ni reconoce todas las capacidades que uno tiene. Cuando uno se aferra al espíritu del emprendedor o a una idea de negocio, lo primero, la autoconfianza, no la confianza, autoconfianza. primeramente, otra de las causas necesarias es agradecer al Padre Celestial que está en los cielos de permitir que tenga una buena salud, porque sin eso no podemos desarrollar el trabajo. Otra, mire, el carisma, para que usted esté frente al público, siempre la sonrisa amable. Le compre o no le compre, mire, usted siempre tiene que ser agradecida por solo ellos de que la persona está al frente de uno. Entonces, son cosas tan fáciles que uno no las ve. Cuando yo estoy al frente de las personas desconocidas frente a turistas, ¿qué es lo primero que hago? Buenos días, señora. Buenos días, dama. ¿Qué se le ofrece? Vea mi producto. ¿Qué necesita? Aparte que nosotros ejecutamos el trabajo en vivo. Si hay una persona que tiene una idea en esos momentos y llega con algo diferente a lo que nosotros hacemos y lo podemos incorporar con el material que nosotros trabajamos, mire, en dos, tres tiempos la inteligencia se abre y la señora nos dice esto queremos a través de un boceto e instantáneamente la persona que me acompaña es muy habilidoso con la herramienta. Entonces, lo complementamos de tal manera que él tiene la fuerza y yo tengo la idea y hacemos el producto que la persona necesita. Otra de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es el vocabulario porque si depende la expresión de la forma que salgan las palabras es como la entrada de la persona en recíproco porque si usted le pone una carrafea no le pone atención la persona le irá a comprar lo que usted está vendiendo. Entonces, son cosas, mire, típicas, básicas, pero quedan desapercibidas en el momento en que uno está al frente al público y qué más puedo decir hay que aferrarse a lo que uno quiere tener y quiere creer que así va a ser. La idea tiene que ir siempre apuntada al boceto que usted quiere llegar. Si usted tropieza, mire, tiene que levantarse. Si usted se equivoca, es factible que se equivoque. Se puede equivocar una, dos, tres veces, pero la cuarta ya no. Entonces, esas cosas sencillas, mire, le van a ayudar bastante a las personas que quieren emprender una idea de negocio. Muchas gracias. Y en el caso tuyo, Sandro, ¿qué consejos le darían a tanta gente que está con ganas de emprender? Bueno, para empezar lo dijo todo. Pero, no, yo creo que hay que arriesgárselo. Yo creo que uno de los siempre he sido bien arriesgado. Yo coloco fondas, yo coloco fondas, coloco puesto en el carnaval y hubieron años que no fueron sumamente mal. Pero uno tiene que tener la fortaleza de poder decir si este año me fue mal, el próximo es mejor. O sea, no puede decir no, este año fue mal, yo no voy más. ¿Por qué sucede? La gente se achaca, se molesta consigo mismo y al final yo creo que lo que hay que hacer es darle, seguir, mirar al frente y decir pues si yo puedo y si yo puedo es mejor para todos. Pero yo creo que eso es cosa de creer en sí mismo más que nada, creer en sí mismo y hacer lo que uno cree que está bien. Y sobre eso del carisma yo creo que es re importante eso, yo que soy garzón siempre estar amable con la gente. yo trato de hacer lo más malo posible. A veces uno como garzón no recibe en mi o trato del cliente por la forma que porque uno sabe los problemas que traen de afuera. Yo me tomaba unos guayos muy muertos de la risa y te retan porque tú estás mirando sonrientemente. ¿Entiendes? Es porque traen sus problemas de afuera y solamente quieren comer no quieren ver caras alegres. Pero siempre con la buena disponibilidad la buena disposición de poder atenderlos bien y la sonrisa yo creo que la sonrisa en la primera llegada después poder romper el hielo siempre tengo una sonrisa. Qué bien. ¿Y cuáles son los sueños? Porque usted lleva tres años y está soñando hacia dónde quiere llegar qué le gustaría. Mire, yo estoy reconocida a nivel nacional regional y comunal. ¿Usted tuvo un premio? Sí, he tenido varios premios uno de los más importantes por el cual me levantó el espíritu y el ego fue que fuera reconocida allá en la Expo Mimbre hace tres años atrás. Nunca pensé que en un año de trabajo me iban a dar la mano la cuna de los artesanos porque Chimbarongo es reconocido así y me dieron el premio el artista. Entonces, en un año de trabajo donde mostramos un producto diferente un material que no estaban acostumbrados a ver entonces lo expusimos lo llevamos a cabo trabajamos con imperfecciones pero ellos reconocieron la inteligencia y el desarrollo para atrevernos a mostrar algo diferente y me dieron el premio el artista y ganamos el primer lugar a nivel nacional y lo trajimos con el pecho bien grande aquí a San Vicente cuando yo llegué con los premios nadie sabía que yo había ganado y le dije al señor alcalde señor alcalde usted no me conoce soy una artesana que está recién empezando pero mire como son las cosas le traigo el primer lugar a nivel nacional con esto que nosotros incorporamos como un material que es de la zona pero ahora le aseguro que usted de ahora en adelante no se va a olvidar tan fácilmente de mí y ahora aparte de ser mi alcalde él ahora se transforma en mi amigo Fossi también me galardonó en muchos momentos creyó me hizo creer que yo era capaz me capacitaron gané el proyecto de tener el espacio físico donde trabajar porque el primer año pasamos frío hambre lluvia porque no tenía cementado no tenía techo ponía frasas se mojaba la frasa pasamos la mil y una pero fue para bueno nos fortalecimos de esa garra de esa fuerza y dijimos tenemos que seguir yo teniendo a cuesta una niñita de ocho años el papá de la niña se murió y yo quedé sola brazos cruzados como le dije anteriormente pero tuve la voluntad de salir por amor a la hija porque ella dependía simplemente de mí y además que me habían pisoteado me habían venido a sacar con hijos de la casa porque es herencia la cosa fue que después también fuimos sumando otros tipos de premios y no han parado hasta un mes atrás vinieron de Sernatur y me dieron el premio al emprendedor en 2015 entonces San Vicente tiene una artesana ¿y ella está acompañada con premio lucas será o no? no reconocimiento reconocimiento un tirón de reja para ella con más recursos sí faltan más recursos ¿de ella ver con un recurso eso? porque nosotros tenemos implementado todo pero nos faltan por ejemplo modificar herramientas ahí está su sueño lo que le falta uno de los sueños es modificar la herramienta para tener más tiempo para fabricar más ¿por qué? porque las manos son las que ejecutan la pega mi sueño es tener trabajadores a cargo y salir fuera del país a representar no tan solo a mi comuna no a mi país y yo sé que lo voy a lograr en una instancia estoy estudiando inglés para no tener problemas con el lenguaje voy a sacar la licencia de conducir y doy un hecho que antes que termine mayo ya la voy a tener me compré mi cacharrito no el nuevo pero lo tengo y mucha que es importante porque ahora no voy a depender de nadie para poder movilizarme y representar a mi gran comuna de San Vicente Tahuatagua que la lleva aquí en mi corazón que linda muchas gracias y en el caso tuyo Sandro ¿cuáles son los sueños del servicio de garsonería? este podría ser poeta complementa es parte del del emprendimiento de muy de corazón entonces eso como que te llega me tiene mareado me tiene muy adentro pero sabe a ver sueños yo creo que los sueños yo generalmente la mayoría de las cosas que me he propuesto las he logrado pensando siempre en mis hijos yo actualmente he vivido con ellos y todo lo que hago lo hago pensando en ellos nuestro sueño como banquetería es ya incorporar lo que es carpa lo que es mesa silla y lo que ya es en grande nos estamos trabajando para eso estamos enfocados en eso estamos postulando a unos créditos que vamos a ver cómo nos va a ir vamos a tener que escalilla lamentablemente esta cosa es así pero lo hemos hecho toda la vida ya usted sabe que uno si no se escalilla si no se escalilla lamentablemente no hace nada y de repente hay que volver a hacerlo y nuestro mayor anhelo es ese comprar carpa tener ya definitivamente una banquetería realmente formada para poder dejar de trabajar o sea dedicarte netamente a esto porque es complicado tener dos trabajos es estresante es estresante y eso te pasa la cuenta yo estuve enfermo como 15 días muy complicado porque las mismas son todas las 3 ya porque uno yo trabajo todos los días trabajo 7 horas y media los diarios normal pero los eventos no duran 7 horas duran 12 duran 14 horas es toda la noche a veces son toda la noche y claro a lo mejor pueden estar hasta las 2 de la mitad hasta las 3 de la mañana pero ahí tienen que lavar todo tienen que guardar todo y ya son las 6 y son las 7 y son las 8 y son las 10 de la mañana que tienen que enchargar todo entonces yo creo que ese es nuestro sueño poder dedicarnos 100% ya a la banquetería ya yo creo que por ahí va la cosa que bien un factor clave la señora Lul lo maneja muy bien por el tema de que usted presentó proyecto a Cercote un factor importante es la innovación de que manera usted ha incorporado la innovación o también cuáles son sus desafíos porque por ejemplo usted nos cuenta que trabaja en la Totora a través de la historia de nosotros los sanvicentanos hemos visto que la Totora estaba como al alcance de todo y hoy día cada día es un bien más lejano entonces también han pensado en eso los recursos que en algún momento no van a tener acceso tan fácil a este implemento sí, mire la señora Lul ha estudiado el problema y ya tenemos en parte solucionado ¿por qué? porque yo tengo un terreno en el sector de Millewe son 1110 metros cuadrados y ahora que viene el invierno vamos a hacer una especie de socavón en donde vamos a echar las semillas y al contacto con el agua eso germina y la naturaleza es tan generosa que va a producir la Totora en sí y antes que se me acabe yo voy a tener el cultivo propio en el terreno que me pertenece entonces ¿la Totora nace alrededor del agua? sí la Totora es una fibra vegetal que crece en los lugares húmedos tranques y acequias tiene que estar permanentemente en el agua pero como ese terreno tiene un pozo profundo nunca le va a faltar el agua y tengo que avisparme ahora para que cuando ya me digan señora Lul ya nosotros le dimos la factibilidad de que saque el producto porque yo voy a predios de dueños entonces sé que un día cualquiera como me llegó la atención señora Lul nosotros le vamos a tener la mano ahora ya no va a poder entrar pero antes que me digan la señora Lul previsora y ya está cultivando en ese terreno la Totora en caso de que le falte y por última instancia mi hermano que me enseñó a trabajar la Totora vive en Batuco como una lampa y ahí están los Totorales más grandes de Chile y que se tienen explotación no tienen explotación y tienen muy poca mi hermano es artesano allá en el rubro de lo mismo que yo hago yo de cortinaje y en caso de que me faltara mi hermano me abastecería para que yo siga trabajando hasta cuando Dios disponga y también un poco yo no sé si usted como nos cuenta que trabaja con la municipalidad con todo esto de la mujer dueña de casa con todos estos programas no han visto o con la cámara de turismo digamos con el no es la cámara de turismo ¿cómo se llama? aumento productivo pero también acá hay algo de turismo ¿no? sí sí bueno a través de ellos nos han visto también como a lo mejor darle un club así como chimbarongo hasta el mimbre a lo mejor en San Vicente la totora y no se ha dedicado también en algún momento a transmitir y enseñar digamos el arte que ustedes desarrollaron el Instituto San Vicente me dio la cobertura el año pasado de incorporar nuestro conocimiento al mundo docente en donde tuvimos acceso todo el año a dar clases a los niños yo tuve todo el año a hacer taller a los niños sí hicimos taller a los niños y fue una experiencia totalmente notable y maravillosa ¿le gustó a los chiquillos? sí y yo mire en mis años de juventud yo quería ser profesora y mire después de tantos años la vida me devuelve la mano sin que yo lo diga y el Instituto fue innovatorio en este tipo de aspectos y me llamó a mí llamó a cinco artesanos el año pasado y cubrimos las necesidades que ellos impusieron y fue tan lindo el mensaje que nosotros entregamos que los niños tienen los conocimientos técnicos para poder trabajar y yo detecté entre los cursos de quinto sexto y octavo que los niños tienen la capacidad y el desarrollo para incrementar el emprendimiento aunque no sea la doctora pero para formar empresa ¿y este año sí? este año no porque cambiaron el sistema porque ahora pasó a ser técnica donde implementaron dos carreras técnicas pero si puede dejamos la puerta abierta para que otro establecimiento de aquí la comuna nos puedan llamar ¿y en los talleres para la mujer? ¿no va a haber algún taller? mire, si llegara la ocasión de que se pudiese yo encantar yo me hago el tiempo nunca digo que no y si ahí está la factibilidad mire cuente con esta artesana ¿y cómo enfrenta la innovación el servicio de banquetería? bueno nosotros seguimos innovando seguimos trabajando y dentro del trabajo hemos organizado la primera carrera de garzones en 2015 San Vicente de Tabotagua Gloria Navales que bien eso lo organiza el servicio de banquetería de garzones ya nuestro servicio en conjunto con la con la oficina de deporte de la Municipal de San Vicente de Tabotagua además está incorporado el establecimiento del portalón que son los que los patrocinan junto con la cara de turismo ya eso es el grupo de trabajo que tenemos nosotros ya y cuéntanos eso eso porque es ahora que es la próxima semana esto es el sábado 23 de hora de mayo a partir de las 7 de la tarde vamos a estar en la Plaza de Armas con un gran espectáculo yo lo hago espectáculo porque es algo que no se hace hace muchos años tenemos más de 40 locales y sabes que yo nunca pensé que eran tantos locales en San Vicente de Comía aquí entran todos los locales chicos grandes y medianos de San Vicente ya y todos te han aceptado la invitación todos han aceptado la invitación y todos han quedado muy entusiasmados ya y además por el premio más que por la carrera ya y cuál es el premio bueno nosotros tenemos queremos dar un premio de 80 mil pesos al primer lugar y ahí bajando hasta 50 al tercero y cuáles son las categorías bueno tenemos dos categorías que es una categoría de varones y una de damas ya recuerda que tenemos hombre garzón a hombre y garzones mujeres ya están todos los locales invitados todos los garzones de San Vicente de Tahuatahu invitados a esta carrera de garzones la inscripción vale 2 mil pesos que son para los gastos básicos ya y están invitando a todos los locales que 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 participen en esta carrera porque esto aparte de ser muy entretenido le va a servir a su gente a ser mejores garzones ya si esto es un entusiasmo más que para ellos ya con la oficina de deporte estamos organizando ya pasamos con reuniones ya vamos a confeccionar termina confeccionando las bases ya que en una primera instancia van a hacer competencia dependiendo de los garzones la cantidad de garzones van a hacer competencia de 4 o 5 ya y y y que dar una vuelta a la plaza claro vamos a tratar de que se haga una vuelta a la plaza con la bandeja donde tiene que llevar una botella y una copa ya el primer lugar o entes de cada carrera son los que clasifican para la final ya y la final tendrá un poco más ya de de dificultad para poder eh ganarse el premio ya tendrá que bajar montar una mesa destapar la botella llenar la copa correr con la cosa eh es súper entretenido la carrera yo he corrido en carrera de garzones eh la última que fuimos fue un pichilemo pero nos discriminaron ¿por qué? un saludo pichilemo ¿por qué los discriminaron no dejaron participar? ¿era solo de la comuna? claro era solo de la comuna porque lo malo que dentro de las bases que no estaba estimulado que era solamente garzones de la zona ya tampoco nos pegamos las corridas de haber hecho por la sala ex con Mauricio Canales que después nos dijo mucho haber corrido por la discoteca no nos ocurrimos ya no se nos fue pero y se quedaron picados y surge esta idea picados picados y surge esta idea entonces y surge la idea cuando veníamos en el furgón dijimos nosotros tenemos que hacer una carrera allá en San Vicente porque esto no puede ser nos sentimos discriminados y veníamos dolidos y veníamos muy dolidos y así que dijimos y ya vamos a organizar hablamos con la oficina de deportes de San Vicente de la municipalidad y nos dijeron que sí yo empecé a pasar por los locales ya el auspiciador donde su sala cuna es auspiciador también porque si para que las garzones salgan a trabajar tranquilo tienen que dejar su hija en un buen lugar entonces es una buena sala gente todos nuestros auspiciadores están dentro de una otra forma están en el rubro de gastronomía en el rubro de gastronomía claro siempre ya siempre ya y como te digo son 40 y eso va a ir acompañado de algún espectáculo algo recreativo por ejemplo nosotros cuando vamos como público aparte de ver la carrera ¿qué otro acceso tenemos? a ver ¿qué otra opción? nosotros queremos traer un show estelar lo llamo estelar porque es un band tender ya que es un barman profesional lo traemos de viña ya ese es nuestro show entonces la gente tiene que ir a ver algo diferente él hace malabares con las botellas hace los tragos hay malabares con fuego es bien entretenido es solamente algo bien entretenido él trabaja en un pub sumamente importante de mi hermano ya es un barman profesional así que esperamos que la gente responda que la gente vaya a la plaza el sábado 23 porque va a ser muy entretenido esperamos que no haga mucho frío si está chispeando si está como lluviendo lo vamos a hacer igual solamente la lluvia la lluvia podría parar el evento ya el evento vacío sí así que hemos invitado a todos los amigos ya y los que no los que quieran entrar en los pisos junto a nosotros también pueden acercarse ya acercarse voy a llamarlo al teléfono 96001662 tanto para eventos como para la carrera para que esto sea más entretenido de lo que nosotros pensamos este año vamos a hacer lo bien básico para poder aprender para poder sacar los detalles y el próximo año yo creo que va a ser una cosa más grande y poder hacer algo más regional algo más importante estamos hablando con Chile Edición supuestamente va a venir Chile Edición a cubrir el evento el amigo regalo me regalo Reyes perdón perdón un amigo Reyes hablamos con él y posiblemente podríamos cubrir el evento y también hablamos con Reo Higgin también para ver si podíamos ¿y te veo a San Vicente? no ellos ya están invitados son los primeros por supuesto y estamos viendo la posibilidad que ellos cubran el evento ya para que estos próximos años sea más grande y la gente y los restaurantes se entusiasmen para porque esto al final ahora en San Vicente hay muchos locales nuevos hay una cantidad de locales nuevos que yo no tenía idea yo siempre pensaba que era el Fogón el Requegua el Pacífico el Puerta Ló y uno que otro local por el centro el otro cuento el otro cuento las amigas y uno se viene de arriba a la copia y te encontráis con una cantidad de restaurantes Fuentes Soda locales chicos por ser la calle la calle que le llaman tal edificio público donde están los fenómenos de Ortiz no sé como calle Oscura le llamaban calle Oscuro no sé como se llama ¿El Bosque? Brown Bosque No, no se llama El Bosque tiene otro nombre pero lo ubican antiguamente era como la ¿Dónde está el restaurante La Chicalela? Algo de Ríos Luis Río algo así Claro ahora le pusieron ese nombre ¿Dónde está el restaurante La Chicalela? Ya, la señora Chicalela le mandamos un salón Entonces uno empezó ahí hay como dos locales más está en la estación tenemos La Capilla tenemos un local chico que viene de almuerzo chiquitito tenemos el Clotón la Picaruchito uno y dos tenemos el Kepi el otro por atrás también hay otro restaurante se armó la vieja estación un restaurante nuevo que está al frente de los locales chinos el restaurante chino el Tío Mino el Pato Pollo son como 40 más o menos locales que estamos que todos están con su invitación ¿ya? y otra semana vamos a pasar ya vamos a pasar inscribiendo a todos los garzones ¿ya? para que estemos listos ya con esta carrera que se viene ahora el 23 de mayo que bien bueno sin duda yo creo que hoy día hemos tenido un programa que nos ha llenado como de energía y de orgullo también de tener dos representantes de acá de la comuna que son capaces que han sido capaces de soñar de cumplir sus sueños y de seguir soñando sin duda es un ejemplo para muchos de nosotros motivamos también que hoy día sea una motivación para cuántas personas que tal vez están con dificultades aquí hay una ventanita donde se pueden ir haciendo cosas y podemos llegar como la señora Luz que tuvo la posibilidad de ir a Iquique volar como nunca lo imaginó de hoy día andar aprendiendo a manejar su autito aprendiendo inglés para que luego vaya con digamos con su artesanía a otros países y un orgullo Sandro que tú también a través de tu historia familiar has sido capaz de ir más allá de lo que a lo mejor acostumbró tu papá o tus primeros digamos ancestros de tu familia y que seas capaz también de incorporar y compartir y darle como a lo mejor esta cosa lúdica entretenida que a través de esta carrera que hoy día nos invita entonces le damos las gracias por estar aquí y le damos la posibilidad que también se despidan que hagan su yo soy la lúdica que es una consulta que estado educacional tiene usted que curso tiene usted cuarto medio sacó su cuarto medio si porque me decían la señora lúdica que era tan sufrida entonces yo decía pero como está estudiando la ley que raro tiene su cuarto medio y todo ya perfecto es que los sufrimientos pasaron después cuando me casé y de ahí viene todo el trayecto pero yo saludo yo la admiro yo solamente yo quedo muy admirable su energía su vitalidad su entrega yo me la llevo en serio yo como que se la robé y me la llevo esa es la idea porque me voy muy prendido me voy con mucha energía suya y creo que la mejor forma de hacer las cosas bien es cuando uno está bien y cuando uno hace las cosas de corazón y nosotros como en el caso soy como artesano nosotros como banquetería creo que nosotros trabajamos para la gente y trabajamos para que la gente se sienta bien porque se le compra sus cositas y dice ay que bonitas las cositas y la gente se siente bien con esas cositas pongámonos aquí que se ve bonito y lo limpia entonces es lo mismo la banquetería ya contratemos al servicio porque ellos saben que lo hacen bien entonces así la gente está pasando los datos pero yo la admiro mucho y yo le doy la gracia en serio con toda la energía suya que bien con las palabras de Sandro yo creo que se ve como cumplió el objetivo de este programa no sé si quiere agregar algo más quisiera despedirme de las personas que están atrás de las pantallas de televisión que son ustedes mis señoras lindas mis caballeros agradecer a la señora al gesto amable de traerme para acá yo encantada de venir a transmitir lo que a mí me ha pasado y hacia donde quiero llegar y no me quiero ir sin darle las gracias a usted mi señora linda a usted mi caballero que ha sido un enorme fortalecimiento a mí de energía de amistad porque de eso se evoca mi espíritu ser amable ser atenta cordial y decirle gracias a todos por invitarme y bueno cuando Dios disponga van a tener la presencia de la señora Luz Carte la artesana del pueblo que vive en la falda de los cerros de Idagüe para ustedes un beso muy cordial y será hasta la próxima usted tiene que dar charlas motivacionales sí motivacionales yo creo que yo creo que por ahí va el punto también ahí tiene otra otra beta de innovar innovar y muchas gracias a ustedes los invitamos también para otra jornada de análisis en la que estaremos con querías decir a nosotros yo quiero saludar una cosita chiquitita quiero saludar a todas las mamitas ya porque el domingo el día de la madre ya usted está en su mamita así que quiero saludar a todo el mundo y que sigan prefiriendo el servicio banquetería de garzones está bien les decía que la esperábamos en otra jornada de análisis en la que estaremos también con otro importante invitado de la comuna o de la región haciendo un análisis de nuestro quehacer muchas gracias un análisis no y no 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 Gracias por ver el video.